En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Desde la ciudad de Miami, Florida, yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en tu segmento Conversando con tu Abogado en el programa Compartiendo la Visión. Hoy vamos a hablar de un tópico sumamente importante y sumamente interesante. Las residencias consulares. ¿Quiénes son los que tienen que aplicar a las residencias consulares? Es para aquellas personas o aquellos familiares de residentes ciudadanos americanos o por peticiones laborales que están fuera de los Estados Unidos. Un ejemplo. Si yo soy residente de los Estados Unidos y pido a mi esposa, que está fuera de los Estados Unidos, tengo que pasar por un proceso consular si es que ella no tiene una visa para venir a los Estados Unidos. El primer paso es hacer una petición ante el Servicio de Inmigración que se llama la petición I-130. Una vez que la Oficina de Inmigración aprueba esa petición I-130, el caso va a pasar a un organismo que en inglés se llama el National Visa Center o Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas es el organismo encargado de todas las residencias consulares, todas las residencias de fuera de los Estados Unidos. El Centro Nacional de Visas va a contactar al peticionario o al abogado del peticionario y le va a pedir una serie de documentos. Aparte de eso, cada aplicante debe de llenar una aplicación que se llama la DS-260. Esta es una aplicación que se llena online con información importante, biográfica e información sobre la admisibilidad de este aplicante a la residencia en los Estados Unidos. Una vez que se completa la documentación con el Centro Nacional de Visas, el caso va a pasar al consulado americano o la embajada americana con jurisdicción, sobre todo familiar, para la entrevista consular. Es muy importante que se preparen bien para esta entrevista consular. Cada consulado o embajada en su website tienen como una especie de checklist o un listado de cosas que tiene que llevar la persona a la entrevista. Nuevamente, pueden ser entrevistas por peticiones familiares, hermanos de ciudadanos, hijos mayores de edad de ciudadanos americanos, por ejemplo, esposos, hijos de residentes y que estén fuera. O también puede ser por peticiones de trabajo. Acabamos de tener hace poco una entrevista de unos clientes que la empresa los pidió y ellos están en España y van a poder regresar a los Estados Unidos como residentes a los Estados Unidos. Nuevamente, deben ir bien preparados para esa entrevista, imprimir la información de la DS-260 para prepararse bien y llevar toda la documentación. El día de la entrevista, el oficial les va a hacer una serie de preguntas para determinar su elegibilidad a la residencia. Si tuvieran algún problema que los haga ineligible, el oficial pudiera pedirles un waiver o perdón si es que usted califica o su familiar que lo ha pedido califica para poder pedir este waiver o perdón. Pero si no hay ningún motivo de ineligible, entonces el oficial normalmente le va a explicar que queda aprobada esta residencia. Ahora, normalmente le dan una cita donde van a tener que recoger su pasaporte con una visa de inmigrante estampada en ese pasaporte. Ese no es el final del proceso, ya que tienen que pagar lo que se llama el Immigrant Fee. Es un pago que se hace online con una tarjeta de crédito para que el servicio de inmigración, una vez que usted ingrese a los Estados Unidos, emita su Green Card o tarjeta de residencia cuando ya ingrese a los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos esta semana, como siempre lo hacen, en su programa Compartiendo la Visión en su segmento Conversando con tu abogado, con el Dr. Erwin Díaz Solís. Gracias. 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 Gracias.